Ellos pasarán una romántica y mágica noche. Te amo, León. Te amaré siempre. En esta y en todas mis vidas. Pero Eus no está dispuesto a renunciar tan fácilmente. ¿En serio estás interesado en esa chiquilla sin pluma? Me gusta y la quiero para mí. Conmigo mentiras. Debería algo de este tipo por acá. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América. Qué bonito es.